Mira que bien se levanta, que bien se levanta, esto de estar juntos los dos Esto de para que tú no siempre acompañándonos Y me queda bien aceptar, como en un tango de café Donde la buena y el malo, al fin y el fin se quedan bien Adensándote a ti, pero vas tampoco que yo Tienes solo a la tierra, en cuanto a ti se levanta yo Tienes solo a la tierra, en cuanto a ti, en cuanto a ti no son amas Tanta emoción, en cuanto a ti, en cuanto a ti, en cuanto a ti Y ahora por ti, porque te aconsejo, porque te me verás como un tal viento Cuando me beso, siento que disparas, en medio de mi alma Y ahora por ti, porque te creo, porque estoy mirada, voy al mismo cielo Y cuando te beso, siento que disparas, en medio de mi alma Y ahora por ti, pero te aconsejo, por ti, en cuanto a ti La nave y mi amor, por asumir la legión Y aquí me dan todo nuevo en una sola dirección Y ahora por ti porque lo siento, porque tú me llevas como un calcetón Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Y ahora por ti porque lo creo, porque estoy mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lo haré por ti porque lo siento, porque tú me llevas como un calcetón Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Y ahora por ti, porque te creo, porque tu mirada va en el mismo cielo Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Y ahora por ti, porque lo siento, porque tu veo como un mal viento Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma Y ahora por ti, porque lo siento, porque tu mirada va en el mismo cielo Y cuando me beso siento que disparas en medio de mi alma La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la... Oh, que brindigne. Felicitaciones, mano.